Daniela, mi baby, conocerte fue tan inesperado y le doy gracias a Dios por haber unido nuestros caminos y darme el amor de mi vida. Hoy día quiero que sepas lo afortunado que me siento de empezar nuestras vidas juntos, donde ahora somos uno al igual que nuestro futuro. Tu pasión por la vida me trae alegría y me inspira siempre a tratar de ser mejor hombre. Te amo mi vida y gracias por ser quien es. Con lo fresca que tú eres, rayadito me tienes poco. En la radio tus son favoritos, tú Miguel, tú Mila, yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito, cuando suena nuestra canción yo te digo. Que me gusta mucho con bastante, como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme pa' toda la vida, tenerte y amarte. Tú me traes loco. Tú me tenías bueno, yo te sigo. También lo 요� poco. Te mira la cola y Ver.